¿Quién eres tú? Si yo soy el que está de moda Lo que te he traído, cabrón ¡Tú soy! ¡Mano pa' arriba, Madri! ¡Mano pa' arriba! ¡Mano pa' arriba! ¡Con agua, con agua, con agua, con agua, con agua! ¿Quién eres tú? Si tú a mí no me incomodas ¿Quién eres tú? Si soy yo el que está de moda ¿Quién eres tú? Si a ti nadie te conoce No me sofoques Más mejores vidas roces La verdad es que los raperos son personas persistentes Reggaeton ha vuelto loca mucha gente Un comentario por allá que si los niños están calentos plenos Conmigo en esto no hay quien cuente Envidiosos, en lo que son todos ustedes un envidioso Viven copiando de mi estilo pegajoso En lo que son todos ustedes unos tramposos Están sufriendo con lo que yo gozo Recogiendo estilo tonto para allá Oye, llegó la hora de decir verdad Ninguno de ustedes ¿Quién eres tú? Si tú a mí no me incomodas ¿Quién eres tú? Si soy yo el que está de moda ¿Quién eres tú? Si a ti nadie te conoce No me sofoques Más mejores vidas roces Y después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya te apagé una vez Y ahora te vuelvo a pagar Y después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya te apagé una vez Y ahora te vuelvo a pagar Aprovechando mi momento lento Llevo el día de este movimiento De este movimiento Aparando comentarios Ando Para ver a lo que están hablando Si yo supiera lo que piensan de mí Yo lo quisiera bastante Es que yo como toco su dolor Ustedes no están entre los grandes ¿Quién eres tú? Si tú a mí no me incomodas ¿Quién eres tú? Si soy yo el que está de moda ¿Quién eres tú? Si a ti nadie te conoce No me sofoques Más mejores vidas roces Y después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya te apagé una vez Ya te vuelvo a pagar Después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya te apagé una vez Ya te vuelvo a pagar Esto es el treno Mira Tú sabes que me afinco Tú sabes que dices Tú sabes que yo salto Tú sabes que dices Tú sabes que dices En dos cuarenta y cinco Espera Es que tú no me soportas Es que tú no me respiras Es que tú quieres pegarte Pero a costillas mira, mira Es que tú no me soportas Es que tú no me respiras Es que tú quieres pegarte Pero a costillas mira, mira Y después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya te apagé una vez Y ahora te vuelvo a pagar Y ahora te vuelvo a pagar Después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya te apagé una vez Y ahora te vuelvo a pagar Es que tú no me soportas Es que tú no me soportas Es que tú no me respiras Es que tú quieres pegarte Pero a costillas mira, mira, mira Pero a costillas mira, mira Manos para arriba Es que tú no me soportas Es que tú no me respiras Es que tú quieres pegarte Pero a costillas mira, mira Yo sigo lidereando Y no voy a incomodarme Tú sabes cuál es el nombre de ustedes Quiero que ame Oye, con tremenda calidad Y con tremendo aguaje Recoge tu maleta Recoge tu equipaje Y después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya te apagé Y ahora te vuelvo a pagar Después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya te apagé Y ahora te vuelvo a pagar Es que tú no me soportas Es que tú no me soportas Es que tú no me respiras Es que tú no me respiras Es que tú quieres pegarte Pero a costillas mira, mira Es que tú no me soportas ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!